En este tutorial vamos a ver cómo compartir recursos con las familias y el alumnado y a la vez cómo crear entregas. Estoy dentro del grupo de historia, accediendo en el botón de la derecha, accedo a la sección recursos del grupo clase. Aquí he vinculado múltiples tipos de recursos, por ejemplo, un enlace a una web, un PDF, un Google Doc de mi cuenta de Google Drive, una imagen, podría ser un vídeo, cualquier tipo de archivo multimedia. Este recurso, clicando en la ruedita, tengo la posibilidad de enviarlo por Edvoice a las cuentas de alumnos y familias o bien por email. Clico enviar por Edvoice y selecciono a quién lo quiero enviar, en este caso, alumnos y familias. Puedo agregar un título, recurso de soporte para el aprendizaje y un mensaje. A ver, hemos puesto un título y un mensaje. Aquí recomendamos poner instrucciones para el alumnado. Clicamos en enviar, le digo que sí y una vez se ha confirmado, recibimos la notificación y procederíamos a acceder a la cuenta de alumno o familia. Ahora, estoy en una cuenta de familia, donde tengo varios hijos con sus grupos. En este caso, accedo al grupo de primero de historia, donde de forma automática ya me ha llegado el recurso que hemos enviado de soporte para el aprendizaje. Clicando aquí, accederíamos al recurso, lo podríamos descargar. Como hemos comentado antes, se pueden enviar todo tipo de recursos. Si ahora volvemos al grupo clase de historia, en la opción de Edvoice, enviar mensaje, tenemos la opción de requerir entregas. Esto nos permite crear un mensaje e instrucciones para el alumno para la entrega de alguna actividad en específico y seleccionar la pestaña en la cual queremos que se cree esta actividad en el cuaderno de evaluación. Incluso podemos llegar a delimitar la fecha límite de entrega en la cual queremos poner la limitación para que se pueda entregar. Aquí es el mismo procedimiento que hemos visto anteriormente. Decidimos a quién queremos enviar y ponemos enviar. Una vez realizada la entrega, se crea una columna para evaluar y en la cuenta de alumno, en este caso soy una familia, veo que me han enviado una nueva actividad para completar, una actividad sobre historia. Clicando aquí, puede ser un quiz, pero también puede ser adjuntar un archivo, como en este caso, redacción sobre el periodo de transición. La fecha de límite, en este caso, ya ha finalizado. Si estuviera abierta, podría clicar y adjuntar el archivo necesario para realizar la entrega. Después del profesor, puede visualizar la entrega en la columna y realizar la evaluación. Gracias. 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 Gracias.